Pobre el novio, pero Aravena es Aravena, dice Luisita. La verdad que sí, la verdad que sí, pero a ver si Aravena quiere, porque ayer dijo Aravena que él con mujeres comprometidas no iba a platicar. Entonces ella primero tiene que romper el compromiso con este señor para poder hablar con Aravena. Y María el Milagro dice a mí me caía muy mal la Vero, pero ya no. ¡Oh, mira! Ya le cambió su punto de pensar. ¿Eh? Dice Vero, Vero, estaba más feliz ayer de ver Aravena que cuando vio a su prometido tienes toda la razón y se lo dije hoy en la mañana y me dijo no, era mi prometido, era mi pretendiente. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, y de este tema vámonos a otro tema y para terminar el programa que es el de Gigi y Pablo Montero. ¿Cómo ven ustedes este romance dentro de la casa? Gigi, el día de ayer le ha confesado a Pablo Montero, Miguel Ángel Mascuán, que lo ama. Así le dijo, te amo. Me parece muy bien por parte de ella, porque si la montaña no viene a Mahoma, tiene que ir Mahoma a la montaña. ¿Qué va a hacer ella? Si le gusta y el tipo no se desarrolla, bravo por ella que se lo dejó saber. No quieren las mujeres en muchas cosas ser libres, tener otro papel, ser empoderadas. Pues mira, ella está dando el ejemplo. Le gustó el hombre y fue a por él. Yo quiero saber qué piensan las mujeres de esto, porque para mí es súper complicado. Bueno, Gigi es una chava que ha estado ahí para él en todo este tiempo que ha estado dentro de la casa de los famosos. Le ayuda, le plancha, le lava, le cocina, lo atiende, le rasca la espalda. Todo lo que él le pida, ella lo hace. Pero él definitivamente no tiene ninguna intención amorosa con ella, Nicolás. Y aquí ella puede salir con su corazón absolutamente roto de esa casa, porque se está haciendo una ilusión de alguna manera. ¿Y cómo sabemos que no tiene Pablo ninguna, no sé? Nicolás, porque cuando yo te hablo de amor y tú me das la vuelta y te vas a lavarte las manos, o yo te digo te amo mucho y entonces él saca una cartilla y dice, ¿y esto qué significa? Cuando yo te estoy diciendo te amo, ¿qué significa eso? Es que es un poco tímido Pablo Montero, ya sabes, es muy tímido. Ajá, sobre todo Pablo Montero, sobre todo Pablo Montero tímido. ¡Oh my God! Dice María el Milagro, Pablo Montero no le paró bola. Eso es lo que yo pienso y a mí me preocupa el corazoncito de ella, de verdad, que se lo vaya a romper Pablo. Se ve que la rechaza, sigue ahí creyendo que Pablo la va a querer. Ajá, ajá, ella tiene esa esperanza y por eso fue con Cristina a preguntarle, Miguel Ángel. Fue a preguntarle a su amiga, oye, dame un consejo. Y la amiga le dijo, no, yo no te voy a dar ningún consejo, porque si no, luego termino yo embarrada. Yo creo que ella hace muy bien, porque si tienes el sentimiento, ¿por qué no disfrutarlo? Y si no arriesgas, si no arriesgas a ir por él, mira, a ver, a lo mejor nada sucede. Pero a lo mejor esté en las cartas que sí pase algo. Así que ella ha hecho su lucha y a ver si se lo hará vena. Dice Linnelli, mira que Linnelli dice, Gigi vive en su mundo de fantasía, hasta en su edad miente. Dijo que tenía 33 y tiene 41. Es verdad, yo vi su identificación y si tiene 41. Dos años, a lo mejor suspendió matemática. Ella está muy solita, es la que ella se ha hecho ilusiones solita. Dice, Mili, es verdad. Bueno, a veces las mujeres somos más enamoradizas que los hombres y de repente nos ilusionamos. Y yo creo que eso es lo que ella está teniendo ahí, una ilusión de que está... Nada malo con eso, pero nada malo. No, no, nada malo, pero eso duele después cuando... Ah, bueno, pero no nos va a doler a nosotros, le va a doler a ella. Dice Adrianita Schneider, Pablo está enamorado de Alicia. ¿Tú crees? ¿Tú crees, Nico? ¿De Alicia? Bueno, pues en la casa probablemente creo que es la que más podría haber levantado su instinto amoroso temporal. Pues podría haber sido de Alicia. Yo creo que es la que más podría levantar aquello con lo que Pablo puede demostrar su amor. Probablemente es Alicia. Sí, sí, sí. Claro, dice María, tenemos que luchar por lo que queremos. Y había otros comentarios también que decían que quizás Gigi no era mujer de su tipo y que era la mujer que más bien le estaba ayudando en todas estas cosas de la casa, en rascarlo, en servirle, en cocinarle, en plancharle, en lavarle la ropa y demás. Gigi no es su tipo, dice Analu exactamente. Que esto yo creo que sería lo más doloroso para Gigi, ¿no? Pensar una cosa así que yo no creo que ella lo esté pensando por ahí. Pablo se ve, se la vive ignorándola, solo la usa para que lo atienda, dice Luisa. Es por ahí un poco que yo creo que ha ido la situación y Gigi se ha hecho esta ilusión. LENGUY LARGO SLIDE Chau.